Don Emilio García me ha dado a conocer otro sitio que desconocíamos. Se trata del barrio Don Emilio García. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que se empezó este barrio? Yo creo que en el año 70, 1970. Yo llegué al barrio en el año... Y por aquí está la casa. Llegué en el año 75. Todas las zonas que ustedes ven eran potreros. Esta parte. Potreros, potreros. Inclusive la vía que está ahí, la 38, era al contrario. No como está ahora, sino al contrario. Los buses subían para la izquierda. Le cambiaron. Sí. Hay una confusión que dicen que aquí es el límite de 12 de octubre y el Sajonia. Pero hay un error. Se llama es... Está metido la Mercedes. La Mercedes, wow. Entre los dos. Está entre el 12 de octubre y Sajonia. Está metido la Mercedes, pero es un barrio pequeño. Lo que pasa es que hay una confusión de barrios que tienen junta comunal y los que no tienen. Entonces han centralizado todo a los que tienen junta. Correcto. Bueno, entonces gracias por aportarnos. Muchas gracias. Barrio La Merced. Aquí donde está la tienda Mi Barrio. Aquí donde está la tienda Mi Barrio.